Estamos acudiendo demasiado a los recursos judiciales o constitucionales y pienso sinceramente que ese no es el camino de arreglar las cosas. Yo creo que esta ley de reforma local, pues naturalmente tiene la buena intención de ordenar la administración, de reducir, recortar gastos, costes, y sin duda es una ley que afecta a muchas corporaciones, pero tenemos que ajustarnos todos el cinturón y la población, la ciudadanía, está esperando que haya una auténtica reducción en el coste de los servicios públicos para que seamos más eficaces.